La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos continúan dibujando la geografía de la patria en su Galería Nacional Virtual, el espacio de los artistas visuales del país. Ingrese a sala. Aquí iniciamos. Muy buenas noches. Qué placer estar con ustedes una ocasión más para compartir el trabajo de la plástica de nuestro país. Bienvenidos a sumergirse en el color y la técnica del artista Joaquín Serrano del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas, quien presentará a cada uno de ustedes la exposición Global y Local, el ascenso de los signos urbanos. Estamos ya en la décima exposición, que usted la podrá ver y admirar en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. El espacio de la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria, proyecto emprendido por la Casa de la Cultura y sus núcleos. No se olvide de brindar un like a todos los artistas y compartir con su familia y amigos, y así más personas puedan conocer este trabajo artístico de los ecuatorianos. Vamos enseguida a recibir al presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien inaugura la muestra Global y Local, el ascenso de los signos urbanos del artista Joaquín Serrano. Bienvenido y adelante, señor presidente. Distinguidas y distinguidos presidentes de cada uno de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Distinguidas personalidades invitados a este acto. Señoras y señores, qué grato es para mí nuevamente encontrarme esta noche junto a ustedes construyendo un paso más de este importante proceso cultural que lo iniciamos hace un poco más de un año y lo denominamos Dibujando la geografía de la patria. Espacio en el cual se encuentran los representantes plásticos de cada una de las provincias del país. y hacerlo en esta noche para presentar a uno de los artistas más importantes de la provincia y del país. y qué gran satisfacción que sea un viejo y querido amigo. Esas son las satisfacciones que la vida también ofrece en el trabajo diario y permanente que debemos realizar. El término global local es cada vez menos posible de separar. Hace referencia y al mismo tiempo se sustenta en el cambio fundamental que caracteriza la sociedad globalizada. antes nosotros definíamos al espacio en términos de nacional local. Hoy en día este ya no se relaciona de manera estrecha con el territorio en cuanto el globo ya no tiene límites. Por lo tanto los hombres y las colectividades van despersonalizándose perdiendo su localidad es decir van perdiendo su identidad que los une y los abraza como hombres y como pueblos. He allí uno de los papeles más importantes del arte y la cultura que ahora se hace más necesario que nunca darle fuerza y vigor a lo nuestro a lo local aquello que nos vuelve comunidad a los valores de lo ancestral de su sabiduría de sus conocimientos que nos acerca a nuestro pasado y que no nos aleje que no nos despersonalice que no nos arrase como individuos y colectividades con sociedades y civilizaciones. He allí decía comprender y defender lo local siempre en movimiento en el cual se expresan la multitud la variedad de formas de ver y de sentir la sociedad y la vida ver esos cambios urbanos que se dan en la cultura unos radicales otros menos entender ese mundo ayudarnos a través de un trabajo magistral con las paletas y los pinceles con lápices y colores con formas y composiciones es lo que hace Joaquín Serrano con su extraordinaria obra creativa que se levanta de la vida diaria de su guayaquil querido de ese multicolor vertiginoso escenario que puja por mantener el ayer y presentarse ahora y proyectarse hacia el futuro por eso estarán presentes los manglares por eso estará presente Joaquín Gallegos la Rendón Seminario yo creo que es muy difícil desprenderlos al hombre y a su territorio es como quitarle la piel a la vida la sonrisa y la ternura a la mujer el amor y la pasión del hombre de la ría y del malecón la pintura de Joaquín nos arraiga en nuestra urbe nos acerca también a los movimientos y giros de la sociedad cambiando nos entrega nuevas figuras nuevas interpretaciones nuevas tecnologías nueva música bailes nuevas voces nuevos signos todos ellos urbanos yo creo que sin olvidar aquel pasado nos trae este movimiento vertiginoso como decía de la actualidad de lo urbano que nos invita a meditar a pensar sobre lo que somos y a donde queremos ir quiero nuevamente en esta oportunidad ratificar mi gratitud a todas y a todos los presidentes de los núcleos provinciales a sus equipos de trabajo porque son ellos con su presencia con sus reflexiones con sus orientaciones con su trabajo permanente los que hacen que este proyecto que nos permite llevar la presencia de uno de sus exponentes de la plástica al Ecuador y al mundo nos lleva a consolidar a la institución a la que nos debemos a la Casa de la Cultura a esta institución ciudadana plural autónoma para que continúe en el trabajo entregado por la sociedad que es trabajar con la ciudadanía y para ella y con ella gracias por lo tanto a cada uno de los directores y directoras gracias al amigo al compañero del ayer y de ahora a Joaquín por estar presente con esta muestra maravillosa que va a ser un lujo para el Ecuador y para el mundo porque ya hemos señalado en varias oportunidades que la desgracia y el dolor de la pandemia también nos ha permitido ver la posibilidad de la utilización de este recurso que rompe barrera y que este sí en la parte positiva de lo global va navegando por todas las ondas del país y del mundo para abrazarnos como ciudadanos que creemos y creemos en la paz que creemos en la cultura como instrumento que teje esa sociedad de equidad y de justicia así que queridos compañeros y compañeras bienvenidos a esta noche en que me place inmensamente inaugurar esta muestra que es desde todo punto de vista una muestra de un artista magistral señoras y señores buenas noches esta ha sido la participación del presidente de la casa de la cultura ecuatoriana Camilo Restrepo Guzmán a continuación les dejamos con un video para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y con un audio para quienes están ya en los 100.9 de Cultura FM aquí ustedes podrán ver y escuchar parte de la vida de la obra del artista que nos acompaña esta noche y que precisamente nos habla del Guayaquil Urbano la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria de la Casa de la Cultura y sus núcleos se honra en presentar la exposición Global y Glocal el ascenso de los signos urbanos del artista Joaquín Serrano Macías del núcleo del Guayas Joaquín Serrano nació en la ciudad de Guayaquil en 1959 sus estudios los realizó en las facultades de arquitectura y urbanismo de las universidades católica y estatal Santiago de Guayaquil el artista guayaquileño estudioso del teatro y la expresión corporal gestor cultural vinculado al arte la cultura y academia y docente de dibujo artes plásticas y gráficas miembro de la sección de artes plásticas de la Casa de la Cultura núcleo del Guayas ilustrador de libros y revistas ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas en destacados salones y galerías de arte a nivel nacional e internacional le han hecho merecedor de varios reconocimientos es importante esta exposición porque es el resultado de la investigación de un joven investigador grabado recientemente en la Universidad de las Artes que tiene esa visión fresca de la juventud para ver desde una distancia para poder ver estos procesos que de pronto de manera inconsciente se dan en uno en el creador Joaquín Humberto Serrano Latina y por qué no decirlos del mundo entero el licenciado Jefferson Cabrera dice las imágenes de Serrano conjugan elementos en tres temporalidades recorren eso los símbolos de lo urbano social que se detienen temporalmente con el arribo de estos a la perla del Pacífico con la serie Guayaquil Signos Urbanos con símbolos que denotan el diario enfrentamiento con cualquier circunstancia de expresión social a la vuelta de la esquina de lo cotidiano de la estrecha relación del autor con su obra y de esa con la sociedad a la vez que se cumple el ciclo dialéctico de la comunicación la muestra global y local el ascenso de los signos urbanos está disponible en www.casadelacultura.gov.es Esto es el espacio de la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos a continuación les invitamos a introducirse en esta obra con la presentación de la exposición y del artista Joaquín Serrano a cargo del director del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas Fernando Naranjo Bienvenido y adelante señor director ¿Cómo estás Laverita Camilo Pati a los señores directores del núcleo de los ríos por ahí lo vi a Luis Chávez de Bolívar y a Lelgar también lo vi a Jorge bueno saludos para todos también veo que hay unos invitados de acá de la ciudad me parece excelente que acompañemos a Joaquín tengo unas pocas palabras tanto el video como las palabras de Camilo fueron muy explícitas en todo caso para el núcleo del Guayas constituye un doble placer el poder participar del honor como del orgullo de contar con esta muestra de Joaquín Serrano si la ciudad de Guayaquil en particular o cualquier ciudad como urbe como tipología de vivencia deberían contar con un lector de la misma ese es en nuestro caso Joaquín Serrano cuya forma de leer su legibilidad urbana podríamos decirle es diáfana pero al mismo tiempo es inquietante y sobre todo sobre todo es útil para el enriquecimiento permanente de la cultura profunda e intensa que nos merecemos en la ciudad de Guayaquil en sus cuadros objetos y sujetos conjugan con la vida cotidiana establecen además un reporte veraz de lo que sucede es ni más ni menos una suerte de crónica gráfica en permanente actualización en permanente desarrollo con el ingrediente magnífico de esa comprensión clara del fenómeno urbano que le es propia de Joaquín porque en eso él ha invertido décadas de su vida a fin de obtener unos resultados que comuniquen con total originalidad los detalles de nuestra ciudad en su diario crecimiento en sus avances y en sus retrocesos su expresividad yo he notado durante los años que nos conocemos ha tenido muchos muchos picos y cada vez mejora en su en su relación con el lector con el veedor de su obra eso nos satisface mucho el año pasado propusimos a Jorge Velarde para que representara a la provincia del Guayas en este programa de la sede nacional de la Casa de la Cultura esta vez Joaquín Serrano era indispensable si es que se quiere conocer de una manera diáfana como decía e inquietante la geografía urbana de nuestra ciudad no nos queda otra que agradecerte Joaquín por tu arte por tu tenacidad por tu capacidad inaudita para expresar todas estas facetas de nuestra ciudad que deben reflejar también los fenómenos que se dan de manera análoga en otras ciudades por eso es que tu arte no se queda solo en lo local es realmente global te felicito por por el nombre de la muestra me parece sumamente apropiado realmente me ha encantado el nombre y creo que todos estamos conformes con esa manera de ver felicidades Joaquín muchas gracias muy amable Camilo muy amable Fernando por vuestras palabras agradecemos al director de la Casa de la Cultura del Guayas por la presentación del artista invitado a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos el artista que se ha inspirado en una investigación de un joven talento graduado en la Universidad de las Artes viene a continuación para despejar las dudas de la muestra global y local el ascenso de los signos urbanos que se ha quedado impregnada en nuestras retinas damos la bienvenida al artista Joaquín Serrano adelante bien muchas gracias muy amable como lo decía muy amable Camilo muy amable Fernando esa la lectura que vosotros hacen de este trabajo súper interesante a mí me interesa más que todo de mi trabajo en las lecturas que hace la comunidad y justamente lo más interesante de esta muestra es que se dan situaciones que no se habían dado anteriormente esta es una obra esta es una muestra que recoge y se dan cuenta varias varias etapas varios tiempos varios momentos y esa óptica y esa visión y ese texto que le gusta pues al arquitecto naranjo global y local sale justamente del diálogo con las juventudes esa es la lectura que tiene un joven investigador de la universidad de las artes cuando ve esta obra y a mí me interesa esa lectura de la gente fresca es decir una lectura sin el prejuicio social o cultural del que a veces nos ufanamos pero que a veces también cargamos con eso entonces pensamos que conocemos todo y aquí tenemos una oportunidad para conocer realmente lo que se da en otras partes en otras provincias del país ¿no? este proyecto este salón virtual nos permite interactuarnos entrelazarnos a nivel nacional a los diferentes núcleos del país o sea es un proyecto que tiene una envergadura realmente interesante es para mí en todo caso un honor estar presente aquí y aprovechar estos espacios para irlos fortaleciendo que se vayan creciendo que se vayan generando más aún si son auspiciados generados por esa institución que es la institución de los artistas de nosotros los creadores que es la casa de la cultura es nuestra casa yo agradezco mucho la invitación y como decía pues ya Fernando y lo dijo muy bien también Camilo esto es una pintura de la ciudad que llevamos debajo de la frontera de la piel es decir nosotros a veces identificamos a las ciudades por los íconos visuales lo que vemos de la piel hacia afuera pero nosotros llevamos de la piel hacia adentro cada uno de nosotros una ciudad una ciudad escondida una ciudad oculta que es producto mismo de lo que somos con nosotros mismos más que con el resto y esta es la oportunidad en todo caso que yo tengo de compartir estas lecturas que tengo de la ciudad que llevo debajo de la piel con vosotros y yo veo que muchas de vuestras ciudades que llevan debajo de la piel se encuentran y coinciden con estas lecturas y es lo que me agrada a mí y me afecta como algo como artístico me parece eso el gran aporte que tiene una obra de arte y yo estoy agradecido de poder estar en esta exposición compartiendo los signos urbanos que es un proceso que viene creándose ya lo conoce el arquitecto naranjo de la década de los 90 cuando van a un salón justamente de octubre en la casa de la cultura con una obra que se dice no empuje y se comienza a hablar de lo urbano entonces uno un poco a veces se mete en el tema porque son los temas de a fines de siglo 90 había la necesidad de entender nuevos tiempos un cambio de siglo era necesario entender el fenómeno urbano del siglo 21 entonces yo comencé a trabajar estos signos urbanos que salían cuando comenzaba a caminar por la calle cuando cogía el colectivo cuando iba al taller al trabajo me parecían repetidos cuando los veía a veces en las imágenes impresas en la prensa o en las imágenes que salían en la televisión pero no en las centrales sino en las de fondo es decir la lectura de las imágenes de la gente que se veía por eso los pies que caminan porque son los ángulos inusuales que uno mira cuando va caminando por la calle al piso mira hacia abajo y son los pies en movimiento ese es el movimiento de la ciudad ahora en este tiempo de virus y de pandemia evidentemente hay una lectura sorprendente de lo social diferente que nos acerca también a la lectura de lo urbano como un fenómeno social yo agradezco en todo caso la participación de los jóvenes yo creo que a pesar de que mi formación es autodidacta ciento por ciento si usted y cuando esto lo hacía cuando estábamos en el proceso de mi trayectoria de evaluación de mi trayectoria yo comienzo a exponer casi al mismo tiempo que comienzo el tema con la docencia a nivel universitario en la universidad católica entonces para mí a pesar de ser de tener una formación autodidacta en el dibujo de los tres años de edad creo que el proceso de educación aprendizaje que comenzó conmigo desde la docencia ha aportado mucho también a mi proceso entonces aquí está esta obra agradezco a todos los invitados que se han tomado ese tiempo compartir lo más preciado que tenemos el tiempo para esta noche dar inaugurada presentar a ustedes ya la inaugurada exposición por el arquitecto hablarán nuestro presidente Camilo de el ascenso de los signos urbanos está aquí presente el joven Jefferson Cabrera yo quisiera invitarlo a que nos diga unas palabras si me lo permite Camilo y Fernando él es el autor del texto y de la investigación que hace esta obra y me interesa la lectura de los jóvenes es importante que estén los jóvenes aquí presentes también Jefferson por favor me permite Laurita con todo gusto Joaquín gracias Camilo muchísimas gracias señor presidente muy buenas noches con cada uno de los demás directores de las diferentes casas de la cultura y con sus respectivos núcleos a lo largo y ancho de nuestro territorio muchísimas gracias estimado Fernando Naranjo por sus palabras su precio muchísimas gracias maestro Joaquín por la oportunidad de poder adentrarme en su obra que es también un proceso íntimo cuando comencé el recorrido para entender e interpretar los signos que se representaban y presentaban y que además se codificaban en la obra del maestro Joaquín Serrano fue una etapa bastante compleja debido a que era difícil poder encontrar la obra de él no se trata de un artista que podemos ir a una galería o que puedo o es posible ir a su taller a explorar y entender la vastedad de su obra sino que había que recorrer estar en quizás en Salinas luego estar en 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 algún punto en Santa Elena volver a Guayaquil ir a Quito ir a Loja ir a Cuenca porque su obra está a lo largo y ancho del país y además entender que era mucho más sencillo encontrar su obra en el extranjero en colecciones privadas que incluso en territorio local por la aceptación que ésta había tenido y todo esto que comenzó hace cinco años con una gran experiencia me llevó a explorar las primeras frases de Hernán Rodríguez Castelo de el propio Raúl Vallejo Corral quienes fueron autores de los primeros textos que reflexionaban acerca de la obra y de este impulso que empezaba a darse hacia el entendimiento de lo urbano estoy hablando de 1985 1986 cuando se empezaron a publicar los primeros cuadernos de la Casa de la Cultura en sus versiones más rústicas por aquellos años asimismo las lecturas que pudo dar nuestro queridísimo Miguel Donoso Pareja que más descanse quien entregó y posibilitó la inserción del maestro en la Casa de la Cultura como miembro entonces es a partir de ello que este texto que he presentado al maestro Joaquín que es un verdadero placer para mí que sea de su agrado hacia un recorrido por lo simbólico una lectura de lo comentado por Jean-Pierre al hablar de la metafísica de Jean Cavalier al hablar de la introducción a los diccionarios de los símbolos que no es algo nuevo o sea nace en 1986 se publica en el 86 y coincide con las lecturas que se hacen sobre las dinámicas socioculturales a lo largo y ancho de la geografía global es por ello que se propone como una ruptura pensar en este ascenso de los signos urbanos desde lo global hacia lo local entendiendo lo local como aquello que nos aproxima a nuestra propia identidad pero que sigue siendo parte de una globalidad de esta necesidad de la expansión que llegaría con el modernismo hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX y este es este cotidiano de lo cual comento que habla y se especifica al encontrar estas imágenes que no muestran una realidad social concreta sino que hablan de una percepción visual que nos permite entender el contexto general y que a su vez tiene esta capacidad de tener una dualidad un humor sarcástico un sentimiento de soledad y de angustia que es parte del vivir día a día y en este momento parafraseo un poco lo mencionado por Hernán Rodríguez Castelo en 2015 sobre la propia obra del maestro cuando hablaba de que todo esto llegaría a través de una paleta que él conocería como introspectiva y que permitió la llegada del doblegán de espacios por ejemplo en 1988 y que daría paso a obras que tuvieron un gran impulso y una gran acogida en la comunidad guayaquileña y también extranjera cuando se hablaba del arribo de los primeros elementos urbanos y todo esto gracias a que ocurría en una ciudad que es puerto y que además permitía la trascendencia de los sectores mayoritarios las comunidades convirtiéndolas a estas en consumidores de su obra sacando la obra del museo e insertándolo en la comunidad motivo por el que incluso está el mural Guayaquil Signos Urbanos que está en la avenida Francisco de Orellana y Benjamín Carrión curiosamente ubicado en la avenida también Benjamín Carrión que es porque encontramos la pertinencia para que se presente en esta muestra ¿por qué? porque muestra un antes un después una inserción entre la tradición pictórica y las nuevas tecnologías porque son 320 metros de pintura sobre cerámica fijada al calor en un momento de transición de siglo XX a siglo XXI en donde la pintura donde la práctica visual la práctica estética de los artistas visuales necesitaba empezar a ver transformaciones transformaciones que han servido para poder apuntalar las bases de lo que son las prácticas artístico-contemporáneas en nuestro tiempo no me queda más que agradecer reiterar esta cordialidad para con ustedes y de ustedes para conmigo la oportunidad de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos permita acceder a esta propuesta de Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria y nada me queda más que decirles que espero que disfruten y muchísimas gracias gracias maestro gracias señor presidente y gracias a todos ustedes muy buenas noches gracias Jefferson queremos agradecer la participación de Jefferson Cabrera quien precisamente es el joven estudiante de artes que ha motivado al artista Joaquín Serrano para que pueda presentar esta noche la muestra que la ha denominado global y local el ascenso de los signos urbanos dos generaciones dos miradas diferentes que podemos ver y escuchar esta noche aquí en la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria ahora vamos a escuchar a la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la magíster Patricia Noriega quien profundiza más en las líneas y colores de esta exposición que usted la puede ver en www. galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es bienvenida y adelante Patricia muchísimas gracias Laurita buenas noches con todas y todos hoy nos convoca un artista singular y prodigioso Joaquín Serrano con una vasta experiencia y reconocimiento en el arte ecuatoriano en principio la nitidez en sus trazos lo enmarca en una tendencia realista desde la perspectiva humana con una urbana perdón con una simbiosis de los fenómenos ambientales y humanos que coexisten y se relacionan en un espacio arquitectónico y es que dentro de su obra se fusionan e interrelacionan de manera inseparable para conformar el paisaje urbano los elementos concretos que son los naturales o los creados por el ser humano que hace que la ciudad sea única e irrepetible y esa construcción mental o la concepción que tienen los habitantes sobre la ciudad además de su forma de pensar y su comportamiento estas características culturales constituyen la idiosincrasia local su tendencia realista con el devenir se trastoca y se fragmenta asume aspectos de la realidad pero la perturba con elementos fraccionados en una especie de expresionismo urbano que refleja una ruptura social en medio de la grandeza de la urbe para aterrizar posteriormente en un surrealismo siempre enmarcado en la dinámica social y lúdica que refleja la constante modificación con el paso del tiempo debido a su crecimiento desarrollo deterioro y por los cambios sociales gran obra que lo convierte en una especie de cronista de su ciudad porteña Guayaquil y que permite que desde la psicología urbana y el arte se conozca los lugares más bellos y atractivos pero también esos que hacen anomia que proponen una nueva lectura atravesada por la problemática y el comportamiento de los habitantes de la urbe en global y local el ascenso de los signos urbanos y quiero agradecer a todos quienes se han sumado para que este proyecto se concrete principalmente al presidente nacional Camilo Restrepo Guzmán por toda la gestión realizada en favor de los artistas gestores y además de las culturas vivas del país quiero agradecer también al director del núcleo del Guayas Fernando Naranjo por haber elegido a este gran maestro lleno de conceptos y narrativas y con el agradecimiento a Fernando le abrazo profundamente al maestro Joaquín Serrano por esa sensibilidad abrumadora por su corazón y por su esencia profunda por su arte y por su creatividad gracias también a todos los directores de los núcleos provinciales por su respaldo y acompañamiento en este proyecto nacional gracias al equipo de museos a Juan Sigüenza curador de esta galería gracias al equipo de comunicación social en el nombre de Carla Armas y Laura Ríos y un gracias enorme a todos quienes nos acompañan cada miércoles en esta experiencia del arte y de la vida gracias y buenas noches agradecemos a la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que también es parte importante de la realización de cada una de estas emisiones que se realiza cada miércoles a las 7 de la noche y que nos puede ver en las redes sociales de la Casa de la Cultura y escuchar en la radio 100.9 Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a continuación vamos a recibir nuevamente al presidente de la Casa de la Cultura Camilo Restrepo adelante señor presidente no puedo cerrar este acto sin expresar mi reconocimiento profundo a Fernando Narajo por su permanente trabajo por su esfuerzo y dedicación entregado al núcleo provincial a la cultura de su querida provincia a su contribución al trabajo nacional que la realizamos todos quienes estamos al frente de la institución mi reconocimiento por ese esfuerzo querido Fernando y por lo que todos felicitamos y agradecemos por la presencia de tan distinguido personaje de la cultura nacional que el día de hoy nos ha acompañado por la presencia que ha venido de mano del núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Guayas Joaquín Serrano señoras y señores vamos a cerrar esta emisión de hoy agradeciendo a todos y cada uno de quienes se han dado cita a esta plataforma de Zoom a las autoridades de la Casa de la Cultura a los directores de los núcleos al equipo de realización de la Galería Nacional Virtual y a todos los jóvenes que también se han sumado como invitados a esta plataforma muchas gracias por hacer que los el trabajo de los artistas de nuestro país puedan dar la vuelta al mundo recuerde que usted puede dar un like y compartirlo con sus amigos y amigas para que de esa forma puedan conocer el trabajo de la plástica de nuestro país gracias a quienes también están a través de el Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quienes nos escuchan en la radio 100.9 de Cultura FM es un placer todos los miércoles compartir con ustedes les recordamos que pueden ver las exposiciones de la primera temporada así como también de esta temporada en la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es ahí estará el trabajo de los 24 artistas del país y las que están hasta el día de hoy que son 10 hasta la fecha los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos junto a la artista Daniela Larrea del núcleo de la Casa de la Cultura de Tunguragua Buenas noches y nos vemos el miércoles y nuestro agradecimiento como siempre por habernos acompañado la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria cierra el salón en esta noche y los espera el próximo miércoles para seguir dibujando la geografía de la patria mientras tanto visite las exposiciones en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es www.galerianacionalvirtual.com